Crítica hasta el que le hace, le pica. Yo estaba por allá abajo, ahora me toca hasta la ría. Son como yo, pero quieren parecerse. No es mal, eso pasa a veces. Son admiradores, son fans de frustrao. Desde que empecé, de hoy no la he pegado. Están viviendo en la mía, ya casi no tienen vida. Ya que Dios se lo dio, San Pedro, no, 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 no. Ya que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Y guayate a la luna, caminale. Y a que Dios se lo dio, nosotros se lo guiramos. Yo soy legendario y empresario, tú conoces los tipos. No me estás loco, cualquiera, yo soy exquisito. Me compro lo que vienen de ser y de mi equipo. Crítame yo, mi cabrón, ajo que me rico. Si papá yo te lo da, nosotros se lo guitamos. Están asustados.